Un siglo, un largo siglo bostezando y roncando la vaca suelta. Se diría que los héroes del claro de los sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor. O que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta. Y en ese tiempo, las pesadillas se han multiplicado, se han extendido, han generado nuevos demonios, aún más terroríficos que antes. El claro de los sueños está en peligro, amigo mío. Ve, rápido, despierta a nuestros héroes legendarios. Adiós. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!